El medio especializado Variety informó que Matrix regresará a la pantalla grande con una cuarta entrega. Los estudios Warner Bros Pictures producirán y se encargarán de la distribución de la futura entrega, que actualmente escribe Lana Wachowski, quien creó este universo fílmico de ciencia ficción junto a su hermana Lily en 1999. La cuarta entrega será protagonizada nuevamente por Keanu Reeves y Carrie Ann Moss en sus papeles como Neo y Trinity. Está previsto que la producción de la película comience a principios de 2020, una vez que Wachowski finalice el guión, una tarea en la que también colaborarán el escritor Alexander Himon y el cineasta David Mitchell. En los últimos años han sido varios los intentos de Warner para recuperar el universo de ciencia ficción y han sido varios los rumores en los últimos meses sobre la continuación de la saga. Ahora felizmente confirmados.